Las dos cirugías fueron cataratas congénitas. ¿Qué significa catarata? Es la opacificación de una parte del ojo de una lente que se llama cristalino y congénita es porque se nace. Es decir, uno ha escuchado muchas veces la palabra catarata porque es muy frecuente en el paciente mayor, pero estos son bebés que nacen con catarata. Así de ahí es la importancia del tratamiento precoz, después de la rehabilitación, porque no termina con la cirugía, sino que se continúa con una rehabilitación porque hay que enseñarle al ojo a ver. Te muestro, este es el cristalino, que esta es la lente que tiene el ojo, que es absolutamente, como su palabra lo dice, cristalino, es transparente. Nace con una opacidad. Entonces eso impide al ojo que le llegue bien el estímulo luminoso. Hay distintos tipos de cataratas y hay distintos, digo porque tenemos pacientes con cataratas congénitas leve que no necesitan tratamiento. Entonces no todas se operan y no todo es una urgencia operarlas, pero en estos casos eran totales, entonces requería ese tratamiento. ¿Esta es una patología o una enfermedad que se da de manera bastante atípica o bastante aislada? ¿Cuál es más o menos la estadística? Más o menos, en realidad las cataratas congénitas es uno en 40.000, pero depende de la patología de base que tenga el bebé, porque sí, o sea, hay varias causas de cataratas congénitas. Entonces, por ejemplo, una de las causas es la toma de ciertos medicamentos, corticoides o antibióticos durante el embarazo. Entonces también la incidencia depende de la causa de la catarata congénita. Gracias por ver el video.